Estos son asuntos de privacidad y asuntos que son personales y la importancia de estos asuntos personales es que el control sobre ellos es esencial para su capacidad de construir un sentido de sí mismo, tanto único y tener un sentido de autonomía e identidad. Todo el mundo tenía aspectos de su identidad que recibieron como sus nombres, etc. No me refiero a todo de su identidad, pero los asuntos que le hacen único sobre los cuales tiene control y lo que voy a argumentar es que si usted no tiene ese control, entonces hay consecuencias psicológicas. Es destructiva para su sentido mismo de integridad psicológica y que estas comprensiones de lo que es personal son diferentes de su entendimiento de la convención y la moralidad, aunque se interactúan de manera importante. Entonces uno podría preguntar bueno, ¿de dónde viene esto? Y viene de la interacción social y algo del trabajo que hemos hecho es para contemplar las interacciones que transcurren entre las madres y los hijos y voy a llegar a esto, pero quiero darles un ejemplo primero de una entrevista con un muchacho de 16 años como él piensa sobre estos asuntos y lo que él está hablando es una historia hipotética en la cual él es parte de un club y las reglas requieren que todos los miembros del club tienen que compartir sus cartas y sus diarios y sus llamadas telefónicas y él se usa, entonces le pregunta si Jonathan debería cumplir con las reglas o mantener privado sus cartas y él dice, bueno si esta es la regla de pronto le va a ser necesario pero si yo fuera él yo no lo haría, ¿por qué no? Pues porque eso es llevando el club y el grupo más allá de los límites para mantener un grupo, es un deseo para entrar a asuntos personales y le pregunto bueno, ¿es importante mantener en privacidad las cartas y las llamadas? Sí, es una invasión de usted como persona y está perdiendo un componente de sí mismo, está rompiendo esto bueno, ¿por qué una persona va a querer mantener cosas privadas si no son vergonzosas y si no incriminan? Dice, bueno tiene su propia importancia, es más paso más allá de tener su pelo como quiera, yo creo que sus pensamientos son lo más cercano a describir el individuo posible y luego sus libertades físicas ayudan a construirse, ayudan a contribuir por fuera al núcleo de sus pensamientos y ideas personales, entonces este adolescente está captando muy bien la manera como esto funciona psicológicamente y por qué él reclama estas cosas que son de su propio asunto, entonces yo digo que esto emerge de la interacción temprana y hemos mirado el discurso entre madres y hijos en niños de 3 a 5 años de edad y lo que hicimos, yo debería decir, es, bueno, Elsa Weber, un estudiante de posgrado quien gastaba días enteros en el hogar desde que el niño se levantara hasta que se acostara y simplemente registrar el discurso entre la madre y el hijo alrededor de cosas donde el niño había violado la convención o alguna transgresión moral y cualquier discusión o cualquier discurso que tenía que ver con asuntos de seguridad o estos asuntos de la elección personal y lo que descubrimos es que existen tres tipos de discurso en este campo, uno es donde la madre directamente etiquetea algo como personal o lo identifica así y en este discurso la madre está hablando con el niño, está diciendo, bueno, si quiere, podemos cortar su pelo, es su decisión, la madre lo identifica y el niño dice, solamente lo quiero hasta acá, y lo indica, un segundo tipo de conversación es lo que Richard Schwerer llamaba la comunicación tácita donde la madre está implicando que es una elección personal, pero no está identificándolo directamente como tal y en este, el niño intenta decidir qué poner de ropa para abrir al colegio, entonces ella dice, bueno, hay que decidir qué quiere poner para el colegio hoy y la niña abre la gaveta y dice, pantalón, 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 y luego la madre dice, bueno, ha decidido y ella dice, bueno, yo me voy a poner estos, y la madre dice, bueno, eso está bien, cómo quiere poner el pelo hoy y ella, que ahí y la madre les envía, la madre no está identificando estas cosas, pero está ofreciendo estas posibilidades, la niña puede construir, eso es algo que yo puedo hacer, esta es mi área personal, estas dos formas de comunicación serían consistentes con una explicación sociocultural de la persona, pero existe otro tipo de interacción que sugiere que no es solamente que viene de afuera, que la niña está construyendo esta idea de su propiedad y eso en realidad es la más común, por lo menos en los Estados Unidos, yo creo que alguno de estos trabajos tendría que hacer en otros lugares también, pero esto es cuando un niño se opone a los deseos de la madre después, ellos negocian, entonces tenemos mucha evidencia que esto transcurre durante la adolescencia, pero lo que quiero decir es que sería bueno hacer esto en otros países, la madre dice, Evan, es su último día de la guardería, ¿por qué no poner su suero de la guardería? y él dice, no, yo no quiero, y la madre dice, bueno, este es el último día de la guardería, y por eso nos la ponemos, quiere ponerse esta, otra, madre, usted lo va a sacar o yo, yo lo haré, primero tengo que encontrar una camisa, y la madre dice, va a las gavetas y empieza a sacar camisa, esta, esta, ¿sabe cuál tiene en mente? ¿por qué tenemos que recorrer a otros niños? bueno, aquí tenemos una nueva, no, 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 es demasiado grande, y la madre dice, ay, Evan, simplemente ponerse una, cuando llega a la casa puede seleccionar la que quiera, y ni siquiera le voy a ayudar, entonces el niño se pone la camisa, ahora lo que está pasando es que el niño está oponiéndole a la madre, la madre no solamente se capitula y dice, bueno, se puede ir al colegio sin ropa, sino que están negociando mutuamente lo que el niño se va a poner, entonces el niño está a tomar la posición sobre, esto es algo que yo quiero tomar el control, ahora una pregunta que queremos resolver era, cuando los niños se oponen a las madres, y lo que se puede ver en esta gráfica es que casi toda la resistencia a las reglas y comandos de la madre son sobre estos asuntos que se consideraban asuntos personales, menos del 10% del tiempo que la madre tenía un comando o una regla sobre la moralidad, hubo resistencia, y la madre, la norma que imponía sobre las áreas del niño que él consideraba como ser, ahí emergía la resistencia, eso sugiere que no cumplimiento por los niños, no siempre es mal crianza, bueno, un mal creado, un mal educado, que la resistencia no solamente es una señal de estar mal creado, sino que es parte de la construcción de lo que es personal. Entonces seguimos con esta investigación intentando averiguar si los niños perciben las cosas de esta manera, y esto es mediante un estudio que hice con alguien que trabaja sobre la mente y la moralidad, y ella presenta a los niños con situaciones en las que un padre tiene una regla moral, y ella les presenta situaciones y les pide hacer pronósticos en cuanto a si el niño va, en la historia va a obrirse a la madre, lo que encuentro es que de 4 a 7 años de edad, el cumplimiento con las normas de la madre suben. La pregunta que yo tenía cuando hablamos sobre esto era si de hecho veríamos lo mismo con lo personal, y mi pronóstico es que no, que de hecho los niños pronosticarían un cumplimiento, un no cumplimiento. Eso es lo que hicimos, tomamos asuntos en los cuales el niño se describe como queriendo hacer una actividad, o ponerse una ropa, o tener una amistad, o jugar un juego en particular, que el niño está utilizando para definirse como esencial a su identidad. Entonces esto presenta a una niña que se llama Gloria, Gloria y Gloria, a Gloria le gusta pintar, ella pinta todos los días, de hecho ella se cree, se piensa como Gloria el pintor, ella cree que crea pinturas muy buenas, y eso le da mucha felicidad en cuanto a ella misma, y después la madre presenta una regla que dice Gloria no puede pintar. Entonces el otro día Gloria necesita encontrar alguna actividad, en este momento Gloria quiere pintar, pero su madre dice Gloria, usted no debería pintar cuadros, la madre sale y Gloria tiene que decir qué hacer. Entonces luego presentamos dos posibles finalidades, o fines, y el niño tiene que pronosticar qué va a ser Gloria, entonces Gloria está, o el niño está diciendo que Gloria va a desobedecer a la madre, y va a pintar aquí, uno ve que la niña está obedeciendo a la madre. Entonces pusimos a los niños a predecir qué haría Gloria. Luego teníamos otro fin, otro final, y en este final, Gloria resulta, va a la casa de alguien, y ella está pensando que su amigo tiene muchas pinturas, bueno, su hermano, y está pensando en robar los útiles para poder utilizarlos. Y la madre dice, no, no debería tomar las pinturas del hermano, entonces la mamá ha hecho una regla moral que no hay que robar, y ahora la madre se va y Gloria tiene que decidir. Y aquí vemos a la izquierda Gloria robando las pinturas, y aquí a la derecha no está robando, y el niño tiene que hacer un pronóstico. Lo que encontramos era lo siguiente, en cuanto al final moral, esto es a los cuatro años, esta es la predicción de acatamiento, y sentirse bien por acatar y sentirse mal sobre desobedecer. Aquí a los siete años, se siente bien sobre la obediencia, y se siente mal en cuanto a desobediencia. Lo que uno ve es que los de siete años son mucho más probables para decir que va a obedecer el niño y va a sentirse bien. En cuanto al personal, uno ve que los niños están diciendo que es más probable que el niño va a sentirse bien para desobedecer y va a sentir mal sobre obedecer, y no hay ningún cambio entre los dos grupos de edades. O sea que la predicción que están haciendo es que los niños se van a desobedecer a la madre alrededor de las cosas que ellos consideran ser cosas de su espacio personal, o bajo su control. También dieron razones, las razones para obedecer en la condición moral. Tenían que ser, bueno, quizás ella se esté mal por la niña que ella le golpeó, porque quizás está llorando, o no sería muy bueno coger la ropa de otras personas y simplemente salir porque no son suyas, y porque si él le golpea al otro niño sería muy malo, y quizás lesionaría los sentimientos del otro niño. Mientras que en lo personal, ellos predicen o pronostican la desobediencia, tiene que ver con sus predicciones sobre los efectos, sobre el sentido de identidad del niño. En el caso donde la madre no le permite a la niña ser amiga de la que quiere, dice que es su mejor amiga y realmente él le cambiará porque no puede cambiar, no puede jugar con ella. Esa es una respuesta de un año y de cuatro años. Cuando empezamos a hacer este trabajo, el argumento era que esto es algo que funciona solamente en el occidente y solamente en Europa y en los Estados Unidos. Y hay un área del norte de Brasil que Triandis consideraba como colectivista, donde el pronóstico sería que esto no se aplicaría. Resulta que mi suegro viene de esta área de Brasil. Entonces hicimos un estudio donde fuimos al Brasil y les preguntamos a los adolescentes ahí a decirnos quiénes deberían controlar ciertas cosas y les preguntábamos sobre cosas como el diario y el estilo del pelo y quiénes son sus amigos. Y lo que estoy mostrando son los efectos en cuanto a edades entre 8 y 16 para niños de clase media. Son los porcentajes de respuestas diciendo que ellos deberían tener control debido a asuntos de autonomía y identidad. La línea azul son las respuestas que ellos dijeron que los padres deberían tener control y donde se enfocaban sobre asuntos de autoridad y normas. Pero también miramos a la clase social. Y si se pone a mirar a la clase baja, lo que uno ve es que esto es lo mismo para las explicaciones de autonomía, el aumento con el aumento de la edad, pero a los 8 años, entre la clase baja en el norte del Brasil, la autoridad y las normas en cuanto a explicaciones eran mayores que las explicaciones sobre autonomía. Pero lo que uno ve es que con el desarrollo. Termina a los 16 años sin diferencia entre las clases media y baja en cuanto a su deseo de tener control sobre estos asuntos personales. En un estudio posterior en el norte del Brasil, uno de los estudiantes de posgrado míos venía del norte del Brasil y ella contemplaba madres e hijas según clase social. Y lo que ella hizo era preguntar a las hijas, pronosticar sobre quiénes deberían controlar las cosas y después preguntaba a las madres hacer esos mismos pronosticos y también les preguntaba en cuanto a quién realmente controla las cosas en su propia familia. En cuanto a quién era, encontraba que las madres e hijas de la clase media eran muy similares en cuanto a sus pronósticos, pero que en la clase baja hubo una diferencia. Las hijas tenían el mismo punto de vista sin importar la clase, pero las madres de clase baja eran más controladoras que las de la clase media. Y lo que es interesante es que la cantidad de conflicto entre las madres y las hijas era mayor entre la clase baja que en la clase media. O sea, la disparidad entre lo que las niñas pensaban que deberían poder controlar y lo que les permitía controlar, que era mayor en la clase baja conllevó a este conflicto y este hallazgo ha sido replicado en Chile y en Indonesia que en esta área donde los niños consideraban esto personal hay mayor conflicto entre la clase baja. Los teóricos socioculturales habían pronóstico que cuando íbamos al Brasil que las clases bajas eran más tradicionalmente brasileñas y según su teoría las clases bajas deberían estar más socializadas con la edad. Entonces la diferencia entre los padres y los niños debería disminuirse y en vez de eso se aumenta. Entonces podemos hablar sobre las razones por qué las madres en las situaciones de clase baja tienden a ser más controladores que se aplica en todas partes del mundo en realidad. También hemos hecho estudios en China y en Japón y en el norte de Brasil mirando a las relaciones entre el control de los padres sobre lo que los niños consideran personales y los autoinformes de los adolescentes en cuanto a los trastornos internalizadores, o sea depresión y ansiedad. Y lo que encontramos era que y en el estudio pueden mostrar los datos de esto de Blanjou en Guangzhou, en Guangdong, perdón, que es una de las ciudades en la China donde fabrican muchos bienes de exportación, por ejemplo ropa, confecciones, etc. y muchos de los trabajadores de las fábricas vienen de lo rural, entonces la mitad de la muestra viene de la ciudad y la otra mitad de lo rural. Y lo que hicimos era preguntar a estos niños si hubo cosas que los padres deberían controlar o cosas que los adolescentes deberían controlar. Lo que encontramos era que los niños dijeron que los padres deberían controlar a los niños sobre cosas que son riesgosos para los niños, o sea si utilizan drogas, si se trasnochan en la calle o las convenciones, por ejemplo la forma como comen, etc. Lo que encontramos era que aún en las áreas rurales de la China, los niños estaban diciendo que los adolescentes deberían controlar quiénes son sus amigos, qué música escuchan y cómo se expresan, cómo se visten. Y luego miramos sobre los autoinformes de depresión y ansiedad, etc. Y encontramos una correlación positiva, tanto en los contextos urbanos y rurales, entre sus percepciones de control de parte de los padres, sobre asuntos de seguridad y la convención, en estos trastornos, los problemas, los problemas, los problemas, todos estaban en el control sobre el área personal y lo que realmente es sorprendente es que hubo una diferencia entre géneros, la correlación entre los autoinformes en cuanto a quien controla su área personal, o sea según los adolescentes mismos, yo o mis padres, entre más de 100 que los padres están controlando las áreas personales, más probabilidad hubo de autoinformes, de depresión, trastornos de depresión y alimenticios, entonces la correlación entre los hombres, era 0.5, el 25% se atribuye de las percepciones de la intrusión de los padres, que ellos consideran lo personal y lo privado, ese es un país comunista, en una cultura supuestamente colectivista, entonces eso es realmente increíble, es interesante tratar, especular qué pasa con los niños en lo urbano y hasta qué punto los rápidos cambios en la China están afectando estos asuntos, estos son los países del mundo que, donde hemos hecho estudios, donde los padres y los hijos hacen planes en cuanto a lo que consideran personales, y privados y distinguen esto de las áreas que deberían estar bajo consideraciones morales y sociales, entonces no solamente el occidente, no solamente Europa, mi argumento es que este es un elemento fundamental para la construcción de un sentido de individual, integridad y la integridad personal cuando podemos pensar sobre cómo esto interactúa con la moralidad y interactúa de una manera interesante. ¿De dónde vienen los derechos? ¿De dónde vienen nuestras ideas sobre los derechos? Existen dos maneras en las que podemos hablar o pensar de los derechos, uno tiene que ver con los derechos a la vida y la salud, etc., y la crianza, etc., pero los derechos como libertades, ¿de dónde viene este reclamo? Y mi argumento es que viene de esta experiencia que tenemos, que tenemos que tener control sobre algunos aspectos de la libertad personal para poder tener un sentido de quiénes somos y un sentido de integridad psicológica. Ese es el mensaje básico que yo quería comunicar, estaba esperando que podríamos construirlo, desafortunadamente no funcionó, pero por lo menos espero que podamos tener una discusión sobre esto. Cuando entrevisté a una de estas niñas de siete años, dijo, bueno, es parte de la vida hacer lo que quiera, y este es el mejor mensaje clave aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.